Muy bien, vamos a hacer así, recién se cortó la transmisión en vivo, lo que yo voy a hacer es que voy a dejar grabada una vuelta completa de este circuito funcional, para que vos puedas hacer en casa. La idea es la siguiente, yo te voy a dejar una vuelta, pero la idea es que vos hagas tres vueltas a todo el circuito, yo te voy a acompañar la primera vuelta y las otras dos vueltas que quedan las haces vos en tu casa, a tu ritmo, a tu manera, pero bueno, la idea es que tengas una clase de gimnasia para todos los lunes, los miércoles y viernes, la transmisión en vivo anterior no la vas a encontrar, va a ser borrada y yo te voy a dejar este video para que vos hagas, acordate de visitarme en mi sitio web ignaciovargas.com.ar que está acá arriba, y prepárate para arrancar con una botellita de agua, 3 vueltitas a este circuito, 30 segundos de trabajo, 15 segundos de pausa, 10 estaciones, vamos a hacer las 10 estaciones juntos y después vos continuas el mismo video otra vez más. Muy bien, vamos a la vuelta de gemelos, primer ejercicio, este circuito lo podés hacer una vez, lo podés hacer dos, lo podés hacer tres veces, lo podés hacer cuatro veces, la primera vuelta lo podés hacer sin peso, la segunda vuelta ya le podés agregar algo de peso, alguna botella, algo que a vos te parezca que te pueda llegar a hacer un trabajo más específico de desarrollo muscular en la parte de gemelos, ¿sí? Yo te propongo que cierta cantidad de ejercicios, una dificultad básica y vos podés agregarle a tu necesidad, pero guardate, aún así el dolor y todo el tiempo el mismo ejercicio. Voy a pisar adelante, ¿sí? Voy a pisar adelante, voy a pisar adelante, va, piso adelante, piso adelante, ¿sí? Ahí va, eso, lo más de costado para que vos logres bien, ¿sí? Piso y freno. No bajes a tocarla, ¿qué significa? Que esta rodilla quede en línea recta, la quise flexionada de adelante, ¿sí? Ahí va, eso, muy bien, quince segundos de pausa, vamos a hacer sentadillas, el tercer ejercicio de las sentadillas, vamos a hacer las sentadillas, voy ahí, ¿sí? Espalda bien derecha, acompañándose el movimiento, que no me pase esto, ¿está bien? Va, lo puedo hacer parado, ¿sí? O corro con los almohadores y lo puedo hacer en el sillón, en una silla, donde quieras, sentadillas, treinta segundos de trabajo, ¿sí? Bien ahí, ahí va, va, eso, muy bien, cuarto ejercicio, granaderos, ¿sí? Sube la pierna, sube el brazo, técnica de carrera, principio de técnica de carrera, ¿sí? Donde también hay una rotación, entra en juego, una pequeña rotación del tronco, la bula abdominal, eso, ahí va, muy bien, vamos para otro lado, que lo veas también, muy bien, vamos a hacer treinta segundos de ventiladores, ¿sí? Voy a ir adentro, todavía no, hacen pausa, ocho segundos de pausa, y arrancamos con los ventiladores, va, ahí, eso, voy a la tibia, voy a la rodilla, ¿sí? Pero el brazo se logre extender lo más que pueda, el otro brazo, ¿sí? La que hemos seguido, voy a mostrarlo como si fuera para la tibia, o a la rodilla. Muy bien, típico ejercicio de gimnasio, espectorales, mariposas, todavía no, ¿eh? Yo te estoy mostrando el ejercicio. Controlar los brazos, que no se te venga uno y uno, ¿sí? En diferentes momentos, dos brazos se juntan iguales al mismo momento, dale, ahí, eso, eso, vos tenés que seguir, ahí, lo podés hacer sentado, si querés, ¿eh? No lo puedo hacer nacho de pie. Bueno, voy ahí. ¿Tenés alguna banda elástica para trabajar? Trabajar con banda elástica. ¿Tenés algún pesito que le quieras agregar? Le podés agregar, pero no se te caigan los codos, ¿sí? Postura. Ahí va. Correcto para que no me reten. Boxeo, ¿sí? 30 segundos, ahí adelante. Tenés unas manguernitas de un kilo, tenés dos manguernitas de medio kilo, usala, ¿sí? Ahí. Y jugame con este movimiento, sostén el boxeo, cambio de pies sin dejar de boxear, ¿sí? Cambio el perfil del boxeo. Ahí, semifrición de piernas, ¿sí? Cuando una se estira, la otra defiende para que no me entre la piña por el otro lado, ¿sí? Y voy. La defensa alta todo el tiempo, ¿sí? Dale. Ahí va. Excelente. Ejercicio difícil que habíamos hecho de caderas. Movilidad. Ahí y ahí. ¿Sí? Cuatro segundos. ¿Qué voy a hacer? Media rotación. Hacia un lado, sin dolor, sin dolor, lento, ¿sí? Empujando el pubis hacia adelante. Ahí. Bien, ahí. ¿Sí? Sentíse movimiento. Bien, ahora vamos al jumping, ¿sí? Pero con la piña hacia arriba, se juntan y sale, ¿sí? Así la uno también, la parte dorsal. Va. Ahí va. Eso. 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 Puedes hacerlo, acordate, este video va a quedarte grabado, para que usas más tres, cuatro vueltas, cinco vueltas, lo que vos quieras y necesites para hacer este bloque que es la gimnasia para todos. Bien, y el último ejercicio que nos queda, ¿sí? Granaderos y le agrego las aperturas, ¿sí? Lo mismo lo puedes hacer con peso o sin peso, tenés una banda elástica y puedas estirarlo, ¿sí? Acomodo las piernas y arranco, ¿sí? Lo puedo hacer caminando por casa, ¿sí? Por todo el lugar, como quiera, para que no sea tan roto en el ejercicio. Ahí. Eso. Muy bien. Muy bien, gente. Más allá de este perfecto técnico, todo tiene solución. Todo el tiempo le podemos encontrar la vuelta para que podamos entrenar. Así que las excusas las guardas en el bolsillo y no tenés manera de decir, no quiero entrenar. Así que, espero que te haya gustado esta clase. Si te gustó y querés compartirla con amigos, compartirla con amigos. Si no, no te olvides de suscribir al canal, poner me gusta en el video y si dejás algún comentario abajo, súper agradecido. Contame cuántas vueltas hiciste, si te gustan las clases o no te gustan las clases. Si te doy más información, ignaciovargas.com.ar, acá arriba, y entras a mi sitio web. Así que acuérdate, como te digo siempre, ningún día es un día menos, siempre es un día más. Así que el positivismo viene arriba. Te veo, Mariana, a las 11 de la mañana, en una clase pública.